Hola niños, ¿cómo están? Soy la maestra náhuatl. No sé si saben sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos ahora mismo. Hace unos días unos policías lastimaron a una persona negra y eso está muy mal. Y es algo desafortunadamente que pasa mucho. No sé si se acuerdan de este libro que a veces leemos, el de Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? Oso marrón. Y al final, cuando la maestra, que se parece a mí, ve a los niños, podemos ver en este libro de Eric Carle a muchos niños diferentes. Y las diferencias que vemos tienen que ver con el color de sus ojos, el color de su cabello y el color de su piel. ¿Verdad? Hay niños morenos, hay niños blancos, hay niños negros. Y ustedes probablemente o no han notado que sus amigos y niños que pueden ver en la calle y en todas partes tienen diferentes tonos de piel. Y pues eso es parte de simplemente la diversidad de los humanos. No está bien pensar que el color de piel nos hace diferentes o menos, de menor valor. Sin embargo, sí ocurre que todo el tiempo la gente, especialmente la gente blanca, tenga mayores privilegios. Es decir, que piensen que son mejores que la gente más morena o que la gente negra. Y es importante hablar de esto con nuestros papás. Todos hemos sido tal vez víctimas de discriminación en algún momento. Pero en general, entre más morena es la piel o más nuestros rasgos se parecen a los de diferentes culturas indígenas en nuestro país, entonces más sufrimos de discriminación. Y eso no es correcto. No podemos reírnos de esas cosas ni tomarlas, pues no en serio. Y eso es lo que quería decirles. Hoy estamos todos en el mundo hablando sobre eso porque lastimaron a esta persona negra en Estados Unidos. Además, la lastimaron unos policías que deberían proteger a la gente en vez de lastimar a la gente. Pero eso no solo pasa en Estados Unidos. En México pasa mucho, mucho, mucho también. Y entonces tenemos que hablar de esto y preocuparnos porque no suceda. Gracias.